La denuncia constitucional contra los congresistas Kenji Fujimori y Guillermo Bocángeli, Bienvenido Ramírez, fue declarada procedente. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales solicitará a la Comisión Permanente el plazo respectivo para esa investigación. Luego de un largo debate, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia constitucional presentada en contra de los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángeli y Bienvenido Ramírez por supuesta negociación y compra de votos para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Se les denuncia por haber participado activamente como integrantes de un presunto sistema de captación de congresistas y compre de sus votos a cambio de dádivas, prebendas y otorgamiento de puestos de trabajo en el Estado otorgados por representantes del Poder Ejecutivo y del cual habrían actuado como operadores con el propósito de persuadir e instigar a otro colega congresista para que condicione su voto por la no vacancia presidencial a cambio de tales ilícitos beneficios. Según la denuncia constitucional, los referidos congresistas habrían cometido tres presuntos delitos tráfico de influencias en forma agravada por ser funcionarios públicos, cohecho pasivo impropio y cohecho activo genérico. Los congresistas Maritza García, Juan Sheput y Gilbert Violeta votaron a favor pero con abstención. Según Sheput, la denuncia constitucional no precisa con claridad la infracción cometida por los citados parlamentarios. Vamos a votar para que esto no se investigue, cometeríamos un grave error, sería una ofrenda al Parlamento en su conjunto. Por eso quiero pedirle serenidad, eso solamente es autorizar que se investiguen los hechos. Luego los investigados tendrán todo, todo el tiempo necesario para aportar las pruebas, para pedir las pruebas, para levantar los supuestos cargos que se formulan. Si los requisitos planteados en la denuncia son de acuerdo a lo que se exige el reglamento, y por lo tanto se han cumplido rigurosamente con los trámites. Quisiera insistir en lo siguiente, no está tipificado el tema constitucional. Sí acepto los argumentos del congresista Javier Velásquez y García Belabunde en el sentido de que al ser este un asunto de interés público, es necesario seguir en el trámite. Pero también en aras del comportamiento de esta misma comisión, que siempre ha buscado la máxima objetividad y pulcritud en sus decisiones, es que yo sustentaba, señora Presidenta, que para mí al menos no queda clara la infracción constitucional en los artículos que estos merecen. La referida denuncia constitucional fue formulada por los congresistas Mauricio Mulder, Wilber Rosas, Edwin Vergara y Jenny Vilcatoma. Previamente la subcomisión declaró improcedente la denuncia en contra del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y otra en contra del fiscal supremo, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, debido a que en ambos casos la persona denunciante no es la directamente agraviada por el ilícito penal. Es estrictamente... ¡Gracias!